Sí, bueno, al final estaba deseando poder jugar en Liga y pues demostrar lo del otro día también. La verdad que el primer balón que he chutado a puerta ha entrado otra vez por la escuadra y nada, pues que siga así todo y sobre todo eso que ganemos los tres puntos, que es lo que hemos venido a hacer. Sí, no hemos empezado bien, yo creo que ellos han puesto una marcha más durante el partido, sobre todo los primeros 20 minutos, luego ya nosotros hemos controlado el partido y nada, en cuanto hemos entendido Tanque y yo que teníamos que estar más juntitos y eso, la verdad que nos hemos entendido súper bien, el gol ha venido así y muy contento de poder haber ayudado al equipo. Bueno, no me lo había imaginado porque la verdad que está siendo muy bueno, la verdad que los compañeros me han acogido muy bien, estoy muy contento y muy feliz. El equipo es una familia, todos vamos a una y aquí todos sabemos que todos sumamos y la verdad que eso hace mucho, al final un vestuario que está unido va a tirar para arriba seguro. Sí, al final en casa ganar de tres en tres es lo que hay que hacer en este año, toda la segunda vuelta y seguro que estamos arriba. Veníamos de una racha que no era muy buena, la hemos roto, año nuevo, victoria nueva y hay que seguir así. Sí, sí, ojalá, que ganemos dos o tres partidos seguidos, que estemos ahí arriba y coger esa confianza y que no nos saquen ya de ahí. Sí, al final nada más llegar aquí, los compañeros me dieron una confianza enorme, ellos me dieron una bienvenida increíble y eso ayuda mucho, al final también ayuda que metas gol y la verdad que está saliendo, ojalá siga así y estoy muy contento de estar aquí. Sí, he cambiado un poco el gesto, ahora se lo dedico a mi novia y nada, la verdad que es la nueva celebración y nada, pues va para ella. Bueno, al final, esta tercera, al final hay 16 equipos, es una liga muy corta, entonces al final cuando ganas dos o tres partidos seguidos se nota mucho y no podemos fallar, no podemos fallar esa racha y la verdad que es muy importante sumar de tres en casa porque ganas dos o tres partidos seguidos y te metes arriba y no te sacan de ahí. Bueno, al final quiere que seamos un equipo serio, que sepamos dónde estamos jugando en el campo y que seamos un equipo unido y creo que hoy se ha demostrado que somos un equipo unido, que hemos remontado un partido que es muy difícil, al final ellos, un equipo joven que juega bien al fútbol, creo que nosotros hemos hecho nuestro partido, hemos ganado y eso es lo importante.